Va peinando la pelota atrás, Gonzalo Cardacio. Va llegando a las manos de Ruiz, colocando ahora por derecha para Eduardo Orne. Orne va dejando para el futbolista Navia. Va Navia, levanta la cabeza, coloca en largo, saca Mariano Quevedo. Vuelve a tomar la pelota Fabricio González. Entregó la pelota para Nacho Guardado. Así transcurre Nacho por círculo central, colocando la pelota por bajo para Eduardo Chaconas. Entregó adentro el esférico para González. Dejaron para Bombi, picaron para Nantes. Allá va Nantes por derecha, pisará y enganchó. Van Nantes, retroceden, siguen Nantes con el balón, centro. Cruzó frente a la valla, cruzó frente a la valla el portero. Viene llegando Hernández por Futurda. Allá va el centro de Hernández, Bombi. Qué golazo de pollería Macondo, el rey de la milanesa. ¡Oh! ¡Oh! ¡No central, no central, no central! Bombi, bombi, bombi. ¡Bombi, señores! Agustín, bombi. Se le pone el área, chica. Le ganó la marca. Le echó el cabezazo contra el palo zurdo. Para que explote el oficial. Para que salga el grito. Habrá hinchado, señor central. Central se pone ventaja. Central 1, universal 0. Cuatro minutos de la primera parte. Pasó a ganar central, bombi. ¡Oh, eso! Golazo del equipo de Cano. Un golazo que comenzó por derecha con un desborde de Nantes. Para acá, para allá. Cruzó todo el área, chica. No la tocó nadie. Deriguó a la izquierda. Vino el centro. Bombi se elevó con cancela. Le ganó en el cabezazo. No pudo hacer nada el golero universal. Y convierte un gol que se veía a venir desde que empezó el partido. Los dos equipos salieron a buscarlo en esta oportunidad. Le buscó central. Y le tocó convertir el primero en la noche de hoy. Hay córner que van a ser efectivos. Lo va a tomar Hernández. Va a caer la pelota contra el área. Está esperando Rebollo. Está esperando Quevedo. Allá va el centro cerrado. ¡Gol! ¡Gol, guapi! ¡Gol! ¡Qué golazo de pollería Macondo, el rey de la milanesa! ¡Gol! De central, de central, otra vez de Bombi. ¡Otra vez de Bombi! Agustín Bombi, señores. Por el segundo pano. El centro cerrado, Hernández. La pelota se cerró contra el segundo pano. Queda mitad de camino el portero y Bombi. Dijo que sí con la cabeza. Para cabecear, como indica el manual del centro delantero. Y meter la pelota abajo. Junto al poste zurdo. Aumenta la ventaja central. ¡Otra vez Bombi! ¡Bombi! El segundo, treinta y dos minutos en plan dos. Universal el cero. ¡Bombi lo hizo! Lo dice el relator. ¡Otra vez Bombi! ¡Otra vez Bombi! Allí lo marcaron mal. Estuvo mal en la marca del equipo de Universal. Lo dejaron en el segundo palo. Cabecear, saltar. Lo trajeron para hacer goles. Y bueno, no se encontraba muchas veces en el partido. Muchas veces no jugaba. No lo tenían en cuenta. En esta oportunidad es titular. Está jugando muy bien. Convertió los dos goles central. Que se había quedado un poco. Le había regalado un poco la cancha universal. En este córner. Saca provecho nuevamente Bombi. Mete el cabezazo. Y convierte en el segundo gol. Central dos. Universal cero. Allá hay centro que va a corresponder al conjunto de Universal. Va a caer la pelota contra Nadia. Va a venir el centro, señores. Va a caer el pelotazo contra Medianuna. Está esperando la pelota Urnes. Está esperando la pelota Bombasi. Está esperando también Martínez. Intenta descontar antes del término. El primeros 45 de Universal. Va al centro. Pasó la pelota. La toma Urnes. Va a Urnes por punto brecha. Se perfila para sacar los atletas. Enganchó. Pasó. Va a pisar a Nadia. Que toco de entrada Martínez. ¡Tiro! Martínez. ¡Gol! ¡Qué golazo de pollería Macondo. El rey de la milanesa. ¡Gol! ¡Gol de Universal! Martínez. 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 Daniel Martínez. 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 Vino al centro. Al área. En el rebote. Tomó la pelota Urnes. Colocó adentro. Dejaron correr por intermedio Navia. La pelota la tomó Martínez. Que tiró de primera. Acá se le escapa al arquero. Y acaba de crecer el descuento universal. Central 2. Universal 1. Daniel Martínez. Para que explote. La tribuna de los borranes. Exactamente. Y acá se va a poner al rojo vivo este partido. Errores defensivos ambos equipos. Aquí también se equivocó Central y puso la oportunidad al equipo de Universal de ponerse a tiro. Ahí no sé lo que reclama el equipo de Central. Para mí hubo un empujón de repente de algún jugador de Universal. Pero le quedó a Martínez. Patea. Rebota en un jugador de Central. Descoloca al golero. Y bueno. Descuenta. Y aquí van a acordarse de ese tercer gol que tuvo Guardago en sus pies. Y no se convirtió. Vamos a ver qué pasa. Que termina los primeros 45 minutos en un partidazo que estamos viendo en este momento. Señoras, señores. Turner que va a corresponder a Central. Lo van a hacer efectiva desde el ángulo que componen la tribuna oficial. Leclerca queda en la calle. Veinticinco de costa. Allá. Va al centro de Rantes. Pelota. Primer palo. Saca como puede ser. Lucas saca. Vuelve a tomar ahora el Chumbo Hernández. Otro centro pasado. ¡Bombi! 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 ¡Gol! ¡Qué golazo! De poesería Macondo. El rey de la milanesa. ¡Gol! 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 ¡Suevo central! ¡Bombi! 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 ¡Otra vez! ¡Bombi! ¡Para el tercero! ¡Por la misma vía! ¡Otro centro de Rantes! ¡Se quedó estado universal y Bombi! ¡Se suspendió en el aire! ¡Para meter el frontazo en caída! ¡Al segundo palo del portero Ruiz! ¡Que quedó clavado mirando la trayectoria de la fábrica! ¡Tres para central! ¡Uno! ¡Para universal el tercero! ¡Gol! ¡Agustín Bombi 5 minutos del complemento del 3-sur-Barsalura! ¡Qué golazo, Dios querido! ¡Qué cabezazo del muy buen jugador que tiene el equipo central! Una pelota que la perdió en primera instancia después del córner Quedaron cortos, se la volvieron a dar al chumbo Metió el centro pasado Le ganó en las alturas a todos Le sacó medio cuerpo de ventaja Metió un frentazo Parado, completamente parado Quedó el golero universal Golazo de Bombi Por 3 Central 3 Universal 1 La pelota va para Nantes Está en cuarto, está en cuarto Mano a mano pisa el aire Está en cuarto, viene Nantes Está en cuarto, viene Nantes Descanchó, aquí está Nantes Tiró el gol Gol, 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 gol 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 Golazo, 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 golazo Sí, golazo de pollería Macondo El rey de la milanesa Gol Golazo, golazo, central Nantes Nantes Con una jugada épica Escapando al arquero Luego del mano a mano Dejó a dos hombres Más de universal por ahí cabina Y con el arco libre Nantes de cuenta Está en cuarto El cuarto por la central Central 4 Universal 1 Matías Nantes A los 8 minutos El complemento Parece que no hubieran escuchado Los jugadores Le decíamos Universal se va No se entrega Pero le van a quedar claros A central No había terminado de decir eso Y aparece un claro Donde Espreso se va al área Deja gente en el camino Amaga para acá Amaga para allá Pensábamos que definía En primera No lo hizo Eludió otra vez Y cacheteó Raude a la pelota A ras del piso Convirtiendo El cuarto gol De este partido Donde central Ha sido Fundamental En ataque Para ir ganando este partido Hay tiro Penay Que va a corresponder Universal Contra el arco La capilla Se acomoda Para rematar Corta carrera De Daniel Martínez Brazos en jarra Allí está Para rematar El 8 12 13 minutos Del complemento 4 a 1 Gana central Va para descontar Nuevamente Universal Para ponerse a tiro Otra vez Universal Va a llegar Para rematar Martínez Está acomodado Quietito El portero Bajo los tres palos Pisando la línea Del arco Corta carrera Martínez Pita árbitra Llega Martínez Tiro Que golazo De pollería Macondo El rey De la milanesa Gol Gol Universal Señores Martínez Martínez Tiro penal Acomodó Las pelotas Contra el palo Zurda Portero A un lado Pelota Al otro Desconto Otra vez Universal 4 a 2 Gana ahora Central Martínez El tanto Para el conjunto Univerde Exactamente 4 a 2 Se pone a dos goles El equipo Universal Penal bien cobrado Penal bien ejecutado El golero hacia un lado La pelota Hacia otro Martínez Por dos Convierte Segundo gol Ahora se viene Universal con todo La figura de la cancha Se retiró del campo de juego Agustín Bombe Allá va el centro Contra el segundo palo Salta para buscar la pelota El chumbo Hernández Se prepara para rematar No Colocó para Bataglino Allá Bataglino El centro Que golazo De pollería Macondo El rey De la milanesa Central 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 Para cerrar la noche Para cerrar la noche Hacia el encanto Martínez de Guarda Desbordó Bataglino Levantó un centro La pelota rebotó En Cardacio Y Quevedo Se tiró sobre la racha Allá contra el segundo palo Habrá que ver Si se lo dio a Bataglino O le empujó en la racha Dizmo Quevedo Entre Bataglino y Quevedo Decreta el quinto El quinto Para la central Para bajar la cortina Para que salte la tibuna Para que se abrace La tibuna oficial Señores Para ir tomándole Gustito a la copa Para darle un zurro Gigante A la liga mayor De San José Roberto Y creo que liquida El partido Bataglino Aquí La jugada Empezó en la mitad De la cancha Allí la quitó Central Dio para Bataglino Y Quevedo Que entraba Para mí fue Quevedo Que lo convirtió La tocó Ante entrar La pelota Que rebota Allí en el palo Y Quevedo La mandó Adentro del arco Después De tener la pelota Por 20 minutos Por lo menos El equipo universal Dentro del campo De Central En el primer Contragolpe Rápido Seguro Del equipo de Central Convierte el quinto Y liquida todo Va trepando la cancha Cancela Allá Cancela Dejó la pelota Adentro Entregó mal Recuperó Moreira Allá Moreira Con el balón Jugó por bajo La pelota Vino para el propio Sebastián Moreira Está para el sexto Viene Moreira Ya escapó el arcero Lo tiene Moreira Tocó atrás Para el chumbo Tiró Gol 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 de Central Gol de Central Para cerrar el partido Para redondear Una noche épica El chumbo Hernández Cazó el rebote Para tirar violentamente Contra el arco Y decretar el sexto Vas a ganar Central Ahora 6 a 2 Aquí en el casto Martínez La Guarda Se va a quedar Con la liga Mayor De San José Roberto Exactamente Otra gran jugada Central Otro gran Contragolpe Y allí El hombre El que tenía que estar En el marcador Un hombre Que le ha dado mucho Al equipo decano Aquí Ni lerdo Ni perezoso La acarició La pelota Entró al arco Cuando toda la gente Del central Estaba festejando Ahí el delegado Del decano Pase a la hinchada Y otros muchachos más Para que no tiren bombas Porque esto Tiene que terminar Como tiene que ser Una fiesta del fútbol ¿Qué? 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 Gracias.